Pero rápido, que no eres el primero y ya tengo las rodillas hechas polvo ¡Hola! Pues ya vengo un día más a hacer una de estas cosas que me ha dado tanto por hacer este mes a saber por qué. ¡Un test! Pero el test de hoy además es muy importante Sé que para muchos y muchas de vosotros es muy importante a otros os dará igual, pero para muchos sé que es importante porque sé que sois muchos y muchas los fans de One Direction y hoy vengo a hacer el test de cuánto sé de One Direction ¿Eres una fan de One Direction y crees que conoces muy bien todos tus secretos? Pues contesta todas las preguntas del siguiente test de One Direction y descubre todo lo que no sabes sobre el grupo y sus componentes Estoy realmente nervioso por hacer este test, la verdad Y para todos aquellos que dicen cada vez que he hecho algún vídeo en el que he mencionado One Direction o el que ha salido por lo que sea no tienes ni idea de ellos, ni siquiera los menciones porque no tienes derecho para empezar ajá, pichas, me sé sus nombres ah sí, me he aprendido sus nombres son el Harry Styles el Shane que es el que se fue el Nial, Nial, Nial que es el rubio al, el, 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 Louis, 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 Louis ¿Molesta cuando uno hace vídeos intentando guardar todo el respeto del mundo y teniendo el sentido del humor y riéndome de cosas? Soy el primero que se ríe de mí mismo, si me río de mí mismo ya, y riéndose de cosas y de gente, pero sin realmente faltar al respeto en nada grave. Y que aún así la gente se ofenda porque he dicho, ay mira que pelos tiene Harry Styles hoy, deja de meterte con mi ídolo, no tienes derecho, eres un imbécil. Hola, no me he metido con él, si solo he hecho una observación sobre su pelo, ¿en qué momento? He hecho un comentario hater, ¿sabes? Es como, hola, y ya te ofendes, es como, a ver, relajar la raja, ¿vale? Porque en ningún momento, si quisiera faltar al respeto lo haría, pero no soy de ese tipo de gente, precisamente yo hago humor, siempre desde el respeto y el cariño, aunque, ¿sabes lo que te quiero decir? Así que, ya aviso, quien venga a venir a enfadarse, me va a comer los huevos por detrás. Empecemos el vídeo. Después de media hora ya de vídeo, lo empiezo ahora. A ver, ¿quién es el padrino musical de One Direction? ¿Simon Cowell? Creo que es Simon Cowell porque salieron del X Factor, ¿veis cómo sé cosas de ellos? Salieron del X Factor y Simon Cowell me suena que está en X Factor, así que es él. ¿Cuál de sus componentes puso nombre al grupo? A ver, como el jecillo o el más famoso era el Harry Styles, ¿no? Así que voy a suponer que el Harry Styles es el que cortaba la pana, cortaba la pana, están separados. Están haciendo un descanso, no sé, cada vez que pregunto digo, si están separados la gente, están tomando descanso y otros dicen, no, están separados de verdad, tenemos que asumirlo. Entonces yo ya no sé, porque unos decís una cosa, otros decís otra, pues yo sigo con la duda, yo quiero saber si puedo tener esperanza a uno, me tengo que poner a llorar, ¿sabes? ¿Cómo se llama su segundo disco? For no se va a llamar porque su sonido disco era el segundo, no el for. Take me home. ¿Cuál es el primer sencillo? Eso lo sé. You don't know your beautiful. Esa es la primera canción, ¿veis? Como sé muchas cosas de ellos, voy a sacar una pedazo de puntuación, más que todas las directioners que hay por aquí. ¿Cuál de los componentes tiene con la astrofobia? Pues lo sé perfectamente. ¿Veis como lo sé? ¿Y qué concurso de televisión se conocieron en el X Factor? ¿Veis como sé un montón de cosas? ¿Qué miembro de 1D es el más miedoso? Pues Liam. ¿Cuál es el signo del zodiaco de Liam? Tiene cara de libra, que lo sé yo. Ver resultados, voy a ser la fan número 1, ya veréis. Estás a punto de saberlo todo sobre ellos. ¡Toma! Has acertado 5 de 8, lo que te da un 63%. ¿5 de 8, bitch? Te encantan ellos y su música, por supuesto. ¿Cómo podrías resistirse? Pero aún te queda algo por aprender y mejorar tu puntuación. Bueno, pero estoy en un buen camino, ¿vale? Directioners, ¿veis como no les odio? Estoy haciéndome su fan. Tengo un 5 sobre 8, eso es muy buena nota, ¿vale? Y es aquí el vídeo de hoy. Si queréis que haga más test, dejádmelo saber. Y si queréis que avance en mi camino hacia ser Directioner, pues también dejádmelo saber. Y ayudarme y dejarme entrar en vuestra comunidad, porque no soy un hater a pesar de lo que muchos pensáis. No, ahora en serio no soy ningún hater, porque iba a tener nada en contra de esta gente. Cuando he hecho vídeos de risa, para empezar, no he sido metiéndome con ellos, sino con el fanatismo loco que es precisamente a las extremas que me vienen y me insultan por haber hablado de ellos cuando en realidad en ningún momento me he metido con ellos. Pero bueno, este tipo de cosas ya sabréis que yo estos temas los tengo muy presentes y candentes en mi canal y me da rabia a la gente que se ofende por saludarles. ¿Sabes lo que te voy a decir? En fin. Nos vemos mañana. Ha sido un vídeo muy extraño este. Gracias, gatos.